Mis suscriptores, ¿y si la última presentación de Silvestre en el campín fue una despedida para Marjeles que ni él imaginaba? Digo esto porque hubieron muchos datos curiosos. Primero, la gran cantidad de cordoneros y compositores fallecidos. ¿Qué pueden apreciar en la pantalla que había detrás de ellos? De verdad, esto es un dato muy curioso, pues esto nunca se había visto. Segundo, luego de Silvestre, el show central fue Marjeles. Silvestre le hizo muchos homenajes como si supiera que quizás Marjeles iba a partir. Bueno, a lo mejor nadie se lo imaginaba, pero fue algo muy extraño también. Tercero, Marjeles fue uno de los que más cantó y aportó en esta presentación después de Silvestre, vuelvo y digo. Cuarto, el vestuario que se utilizó esa noche, todo el mundo estaba de blanco. Es algo que nunca se había visto en el vallenato. La presentación donde todo el mundo está de blanco, acepto Silvestre, pero bueno. Fue algo de verdad realmente diferente, muy bonito. Y pues que bueno que Marjeles haya vivido esto, lastimosamente unos días antes de fallecer. Y bueno, saliendo un poquito de este tema, recordemos que Marjeles tuvo una recaída 15 días, unos 10 días antes en Estados Unidos, donde estuvo hospitalizado y él tenía que operarse, según comentan. Pese a esto, creo que hizo caso omiso. Pues él como que tenía pensado operarse en los días siguientes. Pero imagínense, creo que un concierto de tal magnitud no le quedaría bien a un muchacho que está sufriendo del corazón. Un concierto con tanta exigencia, con tanta gente, donde seguramente el nerviosismo iba a ser mayor a cualquier otro escenario que Marjeles hubiera tocado antes en su vida. Creo que esto no ayudó mucho. Pensando yo entre mí, para lo que Marjeles estaba pasando, respeto a su salud, a su corazón. Yo sé que creen mi gente, que creen de todo lo que he comentado. ¿Comparten mis ideas o creen que en verdad estoy completamente fuera de tema, fuera de contexto? Déjanos en los comentarios. Dios los bendiga y hasta un próximo video.